Valentina e Isabel Sofía Madrid Las hijas de mi compadre Arlis Con cariño en Medellín Y la verdad no les puedo negar Que este amor se salió de control Que este amor se volvió una obsesión Por la cual yo les quiero cantar Sentimientos que vienen y van Bajo la luna siento tu pasión Y cuando el sol nos quiere alumbrar En otra cama amanece mi amor Pero ahora tú piensas De que todo es un invento Que yo me invento por el cuento Que contigo ahora no quiero estar Y no sé por qué piensas De que tu vida no es vida Ay, porque yo tengo mi vida organizada Sin tu amor Y yo no soy tu pareja Así que no me reclames Las veces que yo no pueda Por las noches visitarte Y tú sabes más que nadie Que yo estoy comprometido Y por lo mismo es que no puedo Estar todo el tiempo contigo Y no pregunte por qué no llegué Ay, porque tú sabes muy bien Que yo no soy tu pareja Así que no me reclames Las veces que yo no pueda Por las noches visitarte Ay, mi amor Mi príncipe Maximiliano Oliveros Y mi reina hermosa Moni Álvarez La otra parte de mi vida Con un dedo ahora quieres tapar La verdad Que un día yo te mostré Enseñar Quien yo elegí querer Luego te demostré mi pasión En una noche de todo pasó En una noche Te hice mujer Y fue una noche Que no olvidaré Porque en rutina Se nos convirtió Pero ahora tú piensas De que todo es un invento Que yo me invento Por el cuento que he contido Ahora no quiero estar Y no sé por qué piensas De que tu vida no es vida Ay, porque yo tengo Mi vida organizada Sin tu amor Y yo no soy tu pareja Así que no me reclames Las veces que yo no pueda Por la noche visitarte Y tú sabes más que nadie Que yo estoy comprometido Y por lo mismo es que no puedo Estar todo el tiempo contigo Y no preguntes por qué no llegué Ay, porque tú sabes muy bien Que yo no soy tu pareja Así que no me reclames Las veces que yo no pueda Por la noche visitarte Y tú sabes más que nadie Que yo estoy comprometido Y por lo mismo es que no puedo Estar todo el tiempo contigo Ay, mi amor Y es que yo te lo dije Mi amor Yo soy casado Pero no respondo Ja Música 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 Música